Hola, bienvenidos a Cocina con Gatos. Yo soy Julián Higuera, docente de panadería y el día de hoy vamos a preparar pizza. Para esto necesitamos harina de trigo, agua, aceite de oliva, levadura y sal. Ya teniendo listos nuestros ingredientes para la masa, vamos a comenzar. Alistamos un tamiz y vamos a tamizar nuestra harina. Como siempre esto lo realizamos para evitar y retirar todas las impurezas que están presentes o que pueda llegar a contener la harina. Trabajamos siempre sobre nuestra mesada limpia para evitar contaminación. Una vez tenemos tamizada la totalidad de nuestra harina, vamos a elaborar una corona. Esto implica abrir un hueco en la parte central de la harina como formando un pequeño volcán. Nos apoyamos con la parte externa de la mano dando forma circular. Lo ideal es que al terminar nuestra corona la mano que va dentro de la misma. En la parte externa vamos a poner la sal y en el interior vamos a poner la totalidad de la levadura. Hacemos esto para que la levadura no vaya a morir durante el proceso en caso de que estemos utilizando levadura fresca. Del agua que tenemos ponemos dos terceras partes aproximadamente, disolvemos un poco nuestra levadura y en este punto podemos incorporar nuestro aceite de olivo completo después de tener disuelta la levadura. Ya teniendo esto listo comenzamos a bajar nuestras paredes y formamos una pequeña masa en la parte central, haciendo como una pequeña papilla, con textura viscosa donde vamos a ir disolviendo toda esta harina. Seguimos así bajando las paredes de la corona para poder integrar todo en el centro. Siempre vamos a tener cuidado de no romper la corona hasta ya tener casi toda la papilla lista, si no vamos a tener inconvenientes y se nos va a regar el agua, se nos va a salir de la superficie deseada. Ya teniendo casi toda nuestra papilla con ayuda de un cornet o raspe vamos a ir incorporando el resto de la harina rompiendo nuestra corona y vamos a empezar a rasgar nuestra masa, a terminar reincorporar y ahí si rasgar. Ponemos el líquido restante, eñimos la masa, presionamos para incorporar, seguimos poniendo la totalidad del agua que teníamos en la receta, eñimos un poco más y comenzamos a raspar, a rasgar. Una vez hemos rasgado nuestra masa y hemos incorporado toda nuestra harina, toda la harina disponible en la mesada, vamos a dejar descansar nuestra masa siempre cubierta. Ya han pasado 10 minutos durante los cuales hemos terminado de limpiar nuestra mesa y nuestra masa ha descansado completamente tapada lejos de corrientes de aire. A partir de este momento vamos a destaparla y vamos a darle 5 minutos aproximadamente de amasada. ¿Cuál es el proceso amasado? Levantamos con los dedos y hacemos un poco de presión. Cuando tenemos nuestro cilindro formado, giramos, queda el cierre frente a nosotros y repetimos. Vamos a hacer este proceso aproximadamente durante 5 minutos para generar un buen desarrollo en la red de gluten y tener lista nuestra masa para formar nuestras porciones. Seguimos trabajando. Como les digo, aproximadamente 5 minutos. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos realizando este proceso, la parte superior se va volviendo más lisa, se va volviendo más suave y va tomando un cierto brillo. Cuando esté completamente lisa y brillante, va a ser el punto en el cual tenemos lista nuestra masa para poder armar nuestra pizza. Ya han pasado nuevamente nuestros 5 minutos desde que terminamos de amasar. Ya nuestra masa está completamente lista, descansada y va a ser fácil trabajar con ella. Vamos a hacer 4 porciones. Vamos a dividir por la mitad y por la mitad. Con eso podemos realizar de esta receta 4 pizzas personales. Con una de las porciones la vamos a presionar y vamos a dar una pequeña preforma. Para dejar descansar y bollar. Hacemos lo mismo, repetimos lo mismo con nuestras otras 3 porciones. Giramos, dejamos descansar. Y la última. Ya al terminar con nuestras 4 porciones, vamos a bollarlas. Les vamos a dar forma circular, vamos a intentar alisar toda la parte superior. Girándola siempre en el mismo punto, trabajando por los lados. Nos podemos apoyar en las dos manos en caso de que la porción sea muy grande. Hasta generar un bollo liso. Seguimos trabajando, trabajando. Vamos a seguirla trabajando hasta generar un bollo liso. Esta se estresó, la dejamos descansar un poquito más, seguimos con la otra. Una vez tengamos nuestra porción lista, la vamos a dejar descansar aproximadamente una hora a temperatura ambiente. Tapada para que duplique su tamaño, para que la levadura surja efecto, pueda procesar el azúcar y tengamos una masa voluminosa. Pasadas nuestras dos horas aproximadamente, durante las cuales ya ha descansado nuestra masa y ha duplicado su volumen, traemos una de nuestras porciones y vamos a empezar a estirarla. Para esto nos vamos a apoyar con un poco de harina de trigo sobre nuestra mesada y presionamos. Recuerden que la pizza, por tradición, no se estira con rodillo, únicamente con la mano. Vamos dando forma circular, generando más presión en el centro para poder dejar unos bordes gruesos, prominentes. Seguimos estirando, en caso de nada nos podemos apoyar un poco con las manos. Con este movimiento vamos generando un poco de fluidez y el mismo peso va ayudando a que se estire la masa. Seguimos estirando, hasta llegar a nuestro diámetro deseado. Podemos poner un poco de harina en el centro para girar, plegar la masa y darle forma completamente circular. Estiramos. Y estiramos. Nunca vamos a utilizar la yema de los dedos, siempre vamos a intentar utilizar los nudillos, con eso no vamos a rasgar el trabajo que hemos desarrollado en nuestra red de gluten. Y con el mismo peso ella va tomando forma circular. Cuando llegamos a nuestro tamaño deseado, vamos a alistar nuestro relleno y una bandeja para hornear. Ya tenemos lista nuestra pizza, tenemos nuestra bandeja de horno, vamos a ponerla. Y para este caso, para el relleno yo voy a utilizar tomates, los cuales están cocidos y triturados, con un poco de sal y pimienta, mozarella de búfala, albahaca y queso mozarella. Lo primero es que voy a poner mi salsa en la parte central de la pizza, dos cucharaditas, distribuyo bien, dejando siempre bordecitos para que queden gorditos, para que inflen bastante bonito. Dos cucharaditas. Voy a ponerle bocanchini, mozarella de búfala. Y para finalizar le voy a poner un poquito de mozarella, solo como agregado. Esto lo voy a llevar al horno, que ya tenemos precalentado a su temperatura máxima, aproximadamente por 5 a 10 minutos. Pasados nuestros 10 minutos, ya está lista nuestra pizza. Vamos a sacar del horno, nuestros bordes están dorados, está nuestro queso fundido. Y para finalizar, únicamente vamos a poner nuestras hojas de albahaca fresca. Igual, para este caso yo utilicé estos ingredientes, ustedes pueden utilizar esta base y cualquier ingrediente que quieran y les guste. Gracias por acompañarnos en este Cocina con Gato, espero puedan hacer esta receta en su casa y la disfruten. Gracias por ver el video.